Desde el sábado 6 de enero a las 22. Mar del Plata, allá vamos. Mirta vuelve para iluminar Mar del Plata. Haga patria, venga Mar del Plata. La feliz se viste de fiesta para recibir a grandes personalidades. ¡Me sasa! Y desde el domingo 7 de enero a las 13.15. Me encanta ir a Mar del Plata. La gran diva de la televisión comienza la temporada número 50 al frente de sus almuerzos. Único programa en el mundo. Incumplir 50 años en la pantalla. Mirta Legrán brilla en el verano. Prendete a la chiqui, prendete al 13. Muchas gracias, muchas gracias.